Hola, ¿cómo están? Bienvenidas mis Barbies y mis chicos guapos. Espero que se encuentren todos súper bien. El día de hoy les tengo el videíto de qué hay en mi bolsa y es que tengo muchísimo, muchísimo tiempo que no hago un video de esos. Y bueno, déjenles comento acerca de este nuevo look que traigo, chicas y chicos. Estaba ya cansada del cabello negro. Recuerden, tenía yo ya casi tres años que no le hacía absolutamente nada a mi cabello. No me lo pintaba, no me lo cortaba, o sea, lo estaba dejando crecer y honestamente quedé súper, súper, súper contenta con el resultado. Creí que no iba a lograr este color de cabello a la primer sentada, pero fui con una persona que realmente sí sabe lo que está haciendo y me gustó muchísimo, muchísimo el cambio. Me siento un poquito extraña. Nunca había tenido yo el cabello así, no sé. Creo que en lo personal me gusta muchísimo. Vean, luce, creo que luce más mi cabello de esta manera por las ondas y las luces, etcétera, etcétera. Y no sé, chicas, a mí me gusta, me encantó. Espero que a ustedes también les agrade. Yo sé que muchas me preferían de cabello negro o cabello oscuro, pero bueno, de vez en cuando un cambio no hace mal. Hay que cambiar de vez en cuando, no sé, darle un poquito más de color a esta vida. Y si ustedes quieren que les haga un videíto específico acerca de mi experiencia y de cómo es que decidí cambiarme el cabello y cómo me fue y cómo me siento en este momento, bueno, denle like a este videíto, déjenmelo saber en los comentarios si es que quieren un video específico en el cabello. Pero bueno, el día de hoy toca qué hay en mi bolso, así que si ustedes quieren saber qué es lo que cargo en este bolsito que traigo aquí. Las invito y los invito a que se queden ahí sentaditos, no se muevan y sigan viendo. Y bueno, vamos a comenzar. Y el bolso que yo tengo el día de hoy es este que está aquí. Es un bolso ni muy pequeño ni muy grande. Me gusta mucho porque es fácil de cargar. Este es del diseñador Gucci y me gusta mucho porque también tiene aquí en esta parte unos como tipo arcillos que puedes utilizar para, como que para agregarle la correa larga y de esa manera cargarla como que en el hombro. A mí en lo personal me gusta cargarla así. Me gusta que tiene colores, este, un poquito así como neutros y en esta parte, este, la franja que resalta mucho el color verde y rojo. Como les digo, es un bolso no muy grande, no muy pequeño. Le caben muchísimas cosas y es fácil de cargar. En la parte de abajo tiene estos tipos como que, no sé, ¿cómo se llamarán estos? como metal que ayuda a que si la pones en el piso, bueno, que no debemos de ponerlas en el piso porque dicen que es de mala suerte. Ok, voy a comenzar. Traigo mi bolsita de maquillaje o una, sí, una bolsita que utilizo para echar cosas que siento que voy a utilizar en cierto día, por ejemplo, hoy o si salí y necesito llevarme como que un labial, un lip gloss, etcétera. Bueno, ahí la cargo y miren, ahí tengo varias cositas como pueden ver. Les voy a decir lo que traigo. Tengo un espejo de MAC que me sirve para, obviamente, verme. Un labial de Jordana que es en un tono como rosadito y este se llama Tease y es de Jordana. Este lip gloss que es muy bonito y este, ay, ¿de qué marca es? No recuerdo este, la marca, pero es un labial, un lip gloss súper, súper, súper lindo y bonito. Tengo otro lip gloss que es uno de mis favoritos en el momento y este es de The Balm y se llama Bam y este me encanta muchísimo. Es en un tono como rosadito, duraznito, no sé, así súper, súper lindo. También tengo dos lápices delineadores de MAC. Uno es en el color Soar y otro es en el tono Botley Bear, así que también tengo estos dos. Y bueno, eso es todo lo que traía aquí en la bolsita. Otra de las cosas que traigo aquí, este es mi cartera. Obviamente aquí donde cargo todas mis cositas y ustedes ya saben, cosas importantes, la cartera. Tengo mis lentes, mis lentes que estos son mis amigos de todos los días. Cuando no utilizo maquillaje, chicas, me encanta ponerme estos lentes así súper grandes porque me tapan toda la cara, vean. Me tapan todo esto, así que si no traigo maquillaje siento que cuando me pongo estos así como que me vuelvo invisible y nadie me ve. Entonces me encantan estos lentes. Estos son Burberry y me preguntan muchísimo el modelo. No sé, chicas, no sé el modelo, pero bueno, ahí están y los cargo en su cajita. Traigo una tarjeta de regalo que nos dieron en esta fiesta de los Oscars, que es de la compañía o del restaurante que hizo el servicio de comida, que se llama Bonifish Grill y es por $25. Así que bueno, ahí está una tarjetita de regalo. Tengo también esta bolsita que tiene una tarjeta de regalo de la tienda Target y esta se la estoy guardando a mi hija Aubrey. Se la dieron en su cumpleaños y la cargo ahí porque cuando vayamos a Target, de esa manera ella puede comprarse lo que ella quiera con su dinero porque es de ella, es un regalito de ella. Así que también le cargo esta bolsita que está súper bonita y tiene una tarjetita de regalo de Target. También traigo una lidita para el cabello, una bandita para el cabello que esta es de mi hija Aubrey y pues a mí todo me echan en la bolsa, así que una bandita del cabello. Tengo un recibo que este es... Oh, este es del servicio de ballet en el hotel W en Hollywood y este es de cuando fuimos a la fiesta de Notre Gina y los Oscars. Así que bueno, aquí está un recibo. Un pañal, chicas. Un pañal y white piece. Ayer fuimos a comer a casa de mi hermana y no quise bajar toda la pañalera, así que bajé un pañal y white piece y pues ahí los traigo también. ¡Ay! Tengo un billete de 20 pesos ahí suelto en la bolsa. Chicas, un billete mexicano de 20 pesucos, 20 pesitos. Aquí está. Tengo este librito que... ¡Oh my God! No lo he sacado. Este librito que nos hicieron en la fiesta de NYX Cosmetics y es un librito como... ¡Ay! No sé si lo pueden ver. Es como que muchas fotos y se van moviendo las fotografías. Y aquí está conmigo Jen Espinosa y Rosy. Y Rosy también. Así que nos la pasamos muy divertido esa noche. Y vean. Ahí está el librito que nos regalaron. Otro teléfono. Ese teléfono no es mío. Ese teléfono es de mi hermana, la más pequeña. Pero como no la dejo llevársela a la escuela porque luego se distrae y no hace tareas, etc. O cosas así. Este, lo guardo yo y cuando ella llega y hace sus tareas y todas sus responsabilidades, se lo entrego y luego ya me lo entrega. Y así entonces este... Por eso es que lo traigo yo en mi cartera. Pero ese teléfono es de mi hermana, la más pequeña. ¡Ay! Traigo una... una cartita que me hizo mi hija Aubrey. Y esta la quiero enmarcar. Le quiero poner en un cuadro porque vean lo que dice. Dice I love you so much. Dice to mom from Aubrey. Y vean qué bonito dibujo de mi hija y yo juntas. Y en la parte de atrás me puso Happy Valentine's Mom. Y me hizo también un cupcake. Así que bueno, este dibujito lo quiero poner en un cuadro, enmarcarlo y guardarlo para siempre, para siempre. Traigo... ¿Esto qué es? Mmm... Una tarjeta de Macy's que no sé qué será. Y traigo un ticket de cuando vas así como que a la marqueta o a la carnicería o cosas así. Y un ticket de esos, de tu número. Ya, ¿qué más traigo aquí? Bueno, eso es lo que traigo. Eso es lo que hay ahí adentro nada más. Y falta... En esas bolsitas no hay nada. Pero falta la bolsita que está aquí. Así que vamos a ver qué es lo que traigo ahí. Y traigo un despapalle. Ok, aquí adentro traigo esta cosita que ayuda o que es para guardar tarjetas de negocios. Y yo aquí pongo mis tarjetas. Este, las llevo ahí cuando voy a eventos o cosas así. Se las entrego a otros bloggers o a compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Traigo chicas cositas que son esenciales, ya saben. Que yo soy súper héroe. Siempre me gusta traer estas cositas que son súper importantes. Así que bueno, eso siempre es muy importante traer chicas porque no sabes si te pasa a ti o le pasa a alguien. Y yo siempre, como les digo, ando de heroína ahí cargando esas cosas. Si alguien ocupa, yo siempre traigo. Así que ahí está eso. Tengo una pluma que me regalaron y que se me hace súper, súper padre porque es pluma. Y a la misma vez, esta parte de aquí sirve para tocar tu iPhone. Es como de gomita y me encanta porque pues está así tic, 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 tic y súper padre. Así que ahí la cargo también en mi bolsa esa. Tengo otro de estos, chicas. Todo lo que cargamos en las bolsas, ¿verdad chicas? Cargamos un montón de cosas. Yo cargo infinidad de cosas. Este, aquí tarjetas, tarjetas y tarjetas de compañías, personas, etcétera, etcétera. Así que bueno, tarjetitas. Ah, otro de estos, chicas. Vean, yo siempre bien preparada. Y ya nos queda poquito. Aquí tengo este, ah, ¿qué es esto? Ah, miren, este es un recibo. Este es un recibo de cuando mandé, creo que la paleta de la ganadora o los regalos de la ganadora que se fueron a España. Entonces aquí tengo el recibo de las cositas que mandé a España de la ganadora. ¿Y qué más hay en este bolso, chicas? Creo que es todo y no hay basura. Y ya no hay nada más. Esto es todo lo que traigo, lo que traía en mi bolso el día de hoy. Este, traía muchísimas cosas, pañales y de todo. Pero bueno, ya saben que las mujeres le echamos hasta el molcajete si es posible. Le cargamos el closet, zapatos y casi que está el calzón en la bolsa. Y bueno, esto es lo que tengo en mi bolsa el día de hoy. Espero que este videíto algo diferente les haya gustado, que haya sido de su agrado. Y si fue así, regálenme un like o de igual manera regálenme un like si es que quieren que les haga un videíto acerca de la nueva cabellera que tengo el día de hoy. Ah, otra cosita, les recuerdo que tengo Facebook, Instagram y Twitter. Los espero por ahí. No olviden también suscribirse al canal. Y pues sí, mis amores, eso es todo. Yo les mando muchos, 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 muchos besitos. Ya nos vemos y nos vemos en otro video. Chao.